Con la lluvia me trajo la tarde, con la lluvia mi fe de olor Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad Con la, con la, con la voz de mi egres de tu suelo, de saber que hoy no la puedo amar Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad Con la tristeza de esta lluvia, cada boca me cae, de esta mi alma de esperanza Y aquí seguiré esperando, a mi corazón de esperanza se cansa Solo caminando por las calles, hoy regando mis sueños, amor de humedad Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad Con la tristeza de esta lluvia, y si tu dolor es tan profundo, quiero que caes del cielo Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad Lluvia, tu que caes del cielo, regando mis sueños, amor de humedad ¡Vamos! 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 Agua que queda en el cielo, y yo sigo con los mil venas Porque no me llegas conmigo, y tú eres mi reina Agua que queda en el cielo, y yo sigo con los mil venas Que me vuelva con las mil venas, y yo sigo con los mil venas Para decirte en los ojos que te amo y que yo te quiero ¿Tú has un problema de quién? ¡Tú ven! ¡No, no, no, no!